mañana por la noche en Guadalajara, Águilas y Chivas se van a enfrentar por la ida de los octavos de final de la CONCACAF. Es el primero de tres enfrentamientos que van a tener en los próximos diez días. América parte como favorito para avanzar en la serie, pero de lo único que se ha hablado en las últimas horas en el seno americanista es el cabecita Rodríguez. Se va, se queda, no se sabe. César caballero con más. ¿Cómo están, Bane, Jorge Eduardo? Qué gusto saludarlos. El América cerró su preparación para la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF cuando este miércoles visiten a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Las Águilas este martes tuvieron un entrenamiento en la Casa del Rebaño Sagrado en la que Andrés Yardine terminó de definir el once inicial que presentará ante los dirigidos por Fernando Gago. Por otra parte, antes del entrenamiento de la América en el Estadio Acron, hubo conferencia de prensa con el técnico Andrés Yardine y con el capitán Henry Martín. Y esto fue lo que dijeron antes del clásico frente al Guadalajara. Aquí adentro nunca nos consideramos favoritos a ningún partido y por lo contrario, partidos como este, yo tengo vivencias en el fútbol, ya miré clásicos por todo el mundo y te aseguro que clásicos no existen favoritos. Quien piensa que existe está completamente equivocado y bien, pero también tampoco gastamos tiempo pensando en esto y sí en estarmos al máximo preparados para cada partido y un clásico no es diferente. Los clásicos se ganan y o al menos salimos a eso, intentamos ganar siempre cada partido, pero los clásicos sabemos la importancia que es para el club, para la afición y para nosotros, entonces nosotros nos preparamos de la mejor manera para salir el día de mañana y los otros dos clásicos que todavía están por venir para ganarlos. Hay la información compañeros, finalmente comentar que en el tema de Jonathan Rodríguez, el uruguayo sigue en la Ciudad de México tratando de finiquitar su pase al conjunto del Portland Timbers, la directiva de la América le dio esta semana para tratar de llegar a un buen acuerdo, en dado caso de que esto no suceda, tendrá que regresar al entrenamiento azul crema, mientras que las charlas de renovación entre Henry Martín y el América todavía continúan, hay buena relación, hay intención de las dos partes de renovar el vínculo del capitán americanista, ahora solamente tienen que cuadrar las cifras, tanto en salario como en la duración de contrato, yo de momento vuelvo con ustedes compañeros, fuerte abrazo. Gracias César, estas son las dos ocasiones que América y Chivas se han enfrentado en CONCACAF, fueron octavos al final de la edición 85, el partido de ida logró América 3-1 y el de vuelta empataron a 1, ambos partidos fueron en el Memorial Coliseum, vamos con el reporte del Guadalajara con Jesús Bernal. Saludos Vane, Jorge, muy buena noche, una locura lo que se ha convertido Guadalajara en estos momentos con los aficionados que cantan en esta serenata que le prepararon al equipo de Chivas para apoyarlo y animarlo de cara al compromiso de mañana contra la escuadra del América en los octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones, de hecho hoy hubo entrenamiento, tuvimos oportunidad de ingresar a la última práctica de Chivas y ahí hablaron Fernando Gago y Alan Mosso, vamos a escuchar. Obviamente que sé lo que es lo que se vive y lo que se siente en un clásico de estas características y más en una fase de definición. A ver, cada partido, cada clásico tiene su condimento, tiene sus cosas y hay algo que es lógico y es normal, es la ilusión y la emoción del hincha. Entonces esas cosas también llevan a un nivel de concentración, a un nivel de entusiasmo, también hasta de pasarse de energía previo al partido, entonces tenemos que tratar de llegar lo mejor posible al partido a la hora del inicio, obviamente que se vive, que se siente desde antes, pero lo importante es llegar bien a la hora del inicio sabiendo lo que tenemos que hacer en el partido. Es una eliminación de 180 minutos, no nos podemos volver locos, pero sí tenemos que demostrar lo que queremos y aprovechar que estamos en casa. La verdad siempre son partidos especiales, son partidos con los que crecí con la ideología de que no se pueden perder y la verdad es que son partidos que en lo personal siempre me gusta ganarlos. Nosotros no somos víctimas de nadie, somos protagonistas y así lo vamos a demostrar. Se espera que para el partido de mañana Fernando Gago haga algunas modificaciones, entre ellas la de poner a Oscar Hualico Marquero, que ha sido el encargado de estar atajando en el torneo de la CONCACAF, además del regreso de Mateo Chávez a la lateral izquierda. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. momento de analizar y es que se vienen tres partidos, tres clásicos entre América y Chivas. Nos acompañan Roberto Gómez Junco, también Hugo Sánchez, para saber qué nos espera comenzando por el partido de mañana entre estos dos grandes del fútbol mexicano. Señores, muy buenas noches. Comienzo contigo, Roberto. ¿Quién es favorito para el partido de mañana? El América, Vane. Buenas noches. El América es claro favorito en la serie y sí diría yo también ligero favorito en el partido de ida que se juega en cancha de Chivas. Hace tres, cuatro semanas parecía que se equilibraran las cosas, se veían unas Chivas más competitivas, una América inestable, pero en sus dos más recientes actuaciones, el América creo que ha recuperado gran parte del excelente fútbol que lo llevó a ser campeón y las Chivas volvieron a caer en un bache. Siempre pueden competir, este tipo de partidos suelen equilibrar las cosas, pero sí veo al América como claro favorito. Hugo, un clásico significa casi casi una final. Sí vienen de situaciones completamente distintas. Chivas obviamente después de caer contra Cruz Azul, pero finalmente juegan en casa. ¿También opinas que América es favorito? Hola, Vanessa. Buenas noches. Saludos. Efectivamente tienen que aprovechar la calidad de local para ejercer esa intensidad que el público les va a exigir, por llamarle de una manera, y deben de aprovechar esa situación. Así que deben de ser muy agresivos futbolísticamente hablando, con esa intensidad que da un clásico tan importante, que está en juego, pues como ya mencioné, la dignidad y el orgullo. Así que el planteamiento táctico va a ser muy interesante, muy atractivo, y eso va a llevar mucho la atención. Así que Chivas debe de aprovechar esta circunstancia. Roberto, Chivas con una convocatoria, con faltas y convocados inesperados. Está Luis Gabriel, también organista y brígido, y ausentes estarán Pérez Castillo y Sepúlveda. ¿Te gusta la convocatoria de Gago? Pues no sé a qué se deban, qué detalles habrá ahí internos, por qué convocas a unos, otros no, pero me imagino que utilizará Fernando Gago su mejor alineación dentro de los jugadores que tiene disponibles, porque también lo hará el América. Entiendo que juegan el fin de semana ambos, las Chivas reciben a León, la América recibe a los Tigres. Después, siguiente miércoles es la vuelta de estos octavos de final de la Conca Champions, y el siguiente sábado 16, jornada 12, otra vez en cancha Tapatía, Guadalajara, América. Yo creo que le van a dar preferencia a estos dos partidos, a esta ida y vuelta de la Copa de Campeones de CONCACAF, y en ese sentido sí esperaría a ambos equipos muy cercanos a utilizar su alineación idónea, que es evidentemente más poderosa la de la América. Hugo, ¿quién está obligado a ganar? Pues por la calidad de local, obviamente Chivas, pero tiene que ser Gago muy inteligente en hacer un planteamiento táctico en el cual le dé cierta seguridad defensiva, y luego también tener la oportunidad de hacerle daño a la América, jugar al tú por tú, ya hemos comentado que la América tiene jugadores de mejor calidad y mayor talento, así que Chivas tiene que apoyarse en su equipo, Gago lo sabe perfectamente, no lo dice abiertamente porque no es correcto, pero sí debería de fortalecer más esa zona centro para defenderse bien, porque Diego Valdés y Henry Martin puede hacer mucho daño, o sea que yo podría decir y le daría un asesoramiento desde fuera que Fernando González puede ser un hombre importante delante de los centrales que regularmente ocupa Chivas. Roberto, ¿qué tanto desgasta a los jugadores jugar contra un mismo equipo tres veces en diez días y no es solo un partido normal, es un clásico? Sí, no recuerdo otra circunstancia similar a esta, los dos grandes adversarios con tres partidos importantes, uno de eliminación directa y otro ya en el tramo final del torneo interno, yo me imagino que más que desgastarlos es una aliciente, una motivación extra, qué padre jugar contra tu máximo rival y hacerlo tres veces, yo creo que desgraciadamente si sucumbieran las Chivas sería normal, porque así ha sido en los últimos tiempos, a la América le afectaría muchísimo quedar eliminado por el Guadalajara. Hugo, te tocó como jugador alguna situación similar y si es así, ¿cómo enfrentaste este tal vez desgaste mental en contra de un mismo rival? Pues lo comenté anteriormente, Vani, que a mí no me gusta jugar con el rival tres veces seguidas o en corto tiempo, porque es muy desgastante tanto psicológicamente como físicamente, así que implica mucho el que el primer resultado sea el que te sirva como para adquirir confianza, motivación, que eso dentro del fútbol es fundamental, así que este primer partido va a ser clave para las aspiraciones de qué aspirar a lo que viene, ya sea me voy por la Liga o me voy por la Conca Champions, porque el resultado de mañana te va a marcar qué es lo que quieres. Rápidamente, sí o no, para ambos se lleva el América a los tres juegos, Roberto. Pues tal vez dos de tres, pensaría en dos triunfos americanistas y tal vez un empate. ¿Hugo? Pues parecido, yo creo que me voy dos de América y uno de Chivas. Perfecto. Roberto, Hugo, muchas gracias. Gracias, Vani. Gracias. Gracias.